Hola, soy Claudia, bienvenidos. El día de hoy vengo a compartir contigo una receta de un delicioso pie de atún. Este es un pie de atún que mi mamá hacía cuando yo era joven y bella. Así es que voy a dejar esta introducción de lado y voy a enseñarles cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. Pues comenzamos con la receta. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar dos latas de atún, cuatro huevos, dos tomates, mostaza, crema agria, pan molido, sal y pimienta y un poco de mantequilla. Bueno, normalmente para esta receta es un tomate o jitomate como ustedes lo conozcan por cada una de las latas de atún que vamos a hacer. En esta ocasión yo voy a utilizar dos latas, pero los únicos dos jitomatas que tenía eran estos dos. Como podrán ver este está demasiado chiquito, pero ni modo, eso lo voy a tener que hacer que funcione de esa manera. Entonces vamos a partirlo en cuadritos pequeñitos. Ya que partimos nuestro tomate, lo vamos a meter, a poner en el molde donde lo vamos a revolver. Bueno, y las latas de atún que yo voy a utilizar son estas. Obviamente ustedes van a utilizar cualquier lata de atún de su preferencia. Yo utilizo esta y es en agua. Cada una de las latas contiene cuatro onzas de atún. Entonces voy a abrirlas, escurrirlas y ahorita regreso. Pues déjenme les enseño. Aquí está ya abierta la lata de atún y lo voy a escurrir. Ustedes lo pueden escurrir con una coladera o cualquier, una cosa así. Y yo lo que utilizo son estos, que son de plástico duro. Estos son para escurrir latas. Entonces lo que haces, lo pones así en la lata. Le presionas y ven cómo sale el juguito ahí. Obviamente esto se hace sobre un, sobre el zinc o el fregadero, como ustedes le llamen. Pero lo van a aplastar, 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 hasta que salga la mayor, hasta que salga todo el juguito. Y después lo van a vaciar sobre el zinc para que lo puedan tirar. Bueno, vamos a vaciar ahora el contenido de nuestras dos latas de atún. Con un tenedor, porque es más fácil desbaratarlo, para que no quede en pedazos, como este pedazo que quedó muy grande. Pero no importa, ahorita lo vamos a revolver. Y termina de desbaratarse. Vamos a romper cuatro huevos. Ok, por cada lata de atún vamos a agregar dos cucharadas de mostaza. Así es que en esta ocasión, pues vamos a tener que utilizar cuatro, porque son dos latas de atún. Parece mucha mostaza. Así es que si no te gusta la mostaza, pues yo creo que puedes ponerle o menos cantidad, o tratar de evitarla, si tú quieres. Son tres. Y vamos por la última. Cucharada de mostaza. Son cuatro cucharadas de mostaza. Ahora, por cada lata de atún es media taza de crema, de crema agria. Yo estoy utilizando esta. Así es que voy. Y no tenía la taza, la que es una taza, así que tengo media. Voy a aplicar, aplicar. Puedes agregar dos veces. Ok. Más o menos ahí es media taza de crema. Ahora vamos a agregarle la otra media taza. No tienes que ser exacto, pero ahí está más o menos. Y vamos a limpiar. Con una espatulita para alcanzar a quitarle todo y no desperdiciar absolutamente nada. Lo único que queda por agregar es sal y pimienta, pero eso ya va a ser al gusto de cada quien. Así es que, pues echen la cantidad que a ustedes y a su familia les agrade. Ahora voy a agregar entonces la sal. Yo creo que voy a agregar como alrededor de entre media cucharada y tres cuartos de cucharadita de sal. Pero eso es nada más yo. Voy a agregar ahora pimienta. Y lo único que vamos a hacer es revolver. Perdonen ustedes, sé que esto no se ve muy, muy, muy apetecible ahorita, pero créanme que sabe delicioso, delicioso cuando ustedes lo prueban ya. Lo único que creo es que tal vez me hizo falta un poquito más de tomate o jitomate, como ustedes le llamen. Yo le llamo tomate. Acá de donde yo soy se llama tomate. Ya está todo mezclado ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta mezcla? La vamos a poner en un recipiente que sea resistente al calor. En un recipiente, en un refractario, en un molde, como le llamen ustedes, que sea para el horno. Que se pueda meter al horno. Bueno, yo estoy utilizando este. Ok, lo que voy a hacer con este ahora es ponerle un poco de mantequilla en el fondo. Y ustedes me habrán de disculpar, pero yo voy a hacer esto con las manos. Traigo las manos limpias. Es algo que estoy haciendo para mi consumo personal y el de mi familia. No necesitan llegar hasta arriba de las paredes del molde. Pero principalmente la base y como que un poquito aquí a los laditos. Ok, ahí está. Ahora déjenme, voy a lavarme las manos. Vamos a necesitar aproximadamente unas 3 cucharadas de pan molido. Yo estoy utilizando este. Me gusta utilizar el pan molido que está sazonado, pero ustedes pueden utilizar el que es simple, que no tiene condimentos ni nada. Y esto nada más lo vamos a utilizar. Déjenme echarle aquí un platito para no desperdiciar de más. Y lo vamos a poner aquí en el fondo del recipiente. Y con eso vamos a cubrir todo nuestro fondo. Es como cuando ustedes hacen algún pastel y están enharinando, digamos, el fondo. Esto lo vamos a hacer, pero con palmolida. Todo, todo, toda la orilla. Y ahí está. Me sobró un poquito que voy a volver aquí. Pero... Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a vertir aquí nuestra mezcla que hicimos. Vamos a darle una... Revolvidita extra. ¿Sí dice revolvida? Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, bueno, ahí está. Ahora lo vamos a vaciar en el molde. Ya se me está antojando esto. Ya me dio hambre. Se lo pueden acompañar con galletitas saladas, con unas tostaditas de tortilla de maíz. Por si están en otros lados donde la tostada signifique algo diferente. Entonces, bueno, ahí está. Ahora lo que voy a hacer es... Le voy a agregar un poquitito, poquitito de arriba nada más. De pan molido que me sobró de aquí. Nada más lo que me sobró para no desperdiciarlo. Ahora vamos a meterlo al horno. Desabrí el horno. Y vamos a insertar un cuchillo limpio en el centro. Y si sale limpio, es que ya está listo. Ya no sale aguado ni nada. Eso no se queda embarrado el cuchillo. Entonces, ya está listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sacarlo aquí. Y dejarlo que se enfríe. Ya que se enfríe, tenemos dos opciones. Podemos comerlo tibio. O lo que yo recomiendo y que a mí me gusta hacer es meterlo al refrigerador. Ya una vez que se haya enfriado lo suficiente, lo meto al refrigerador y lo como frío. Ok, bueno, ahora llega el momento que todos estábamos esperando que es partir el pie. Entonces, déjenme, vamos a hacer aquí. Y vamos a ayudar a despegar poquito de la orilla. Estoy emocionada. Ok, vamos a meter la palita. Y espero que no se me rompa para que quede bonito en el plato. Pero vean, así es como se ve. Vamos a ponerlo en el plato. Y quiero acompañar esto con un pedacito de costada. Déjenme romperla. Y vamos a probar esto. Vamos a agarrar un poquito. Está sentado, mi niño quiere comer, pero pues no, lo siento. Bueno, ustedes disculparán, estoy tratando de buscar una luz que esté decente. Para poder probar este rico y delicioso pie de atún. Que hice con mucho cariño para todos ustedes y que yo voy a disfrutar. Y un pedacito de tostada. Wow. Y saben qué, no me esperé hasta que estuviera frío el refrigerador. Así es que todavía está un poquito suavecito. Pero si te esperas y lo metes al refrigerador un par de horas o incluso hazlo en la noche o hazlo temprano. Y ya para la hora de la comida ya está bien frío. Entonces ya está un poquito más sólido. No es que esté aguado ni líquido, pero ya tiene un poquito más como de firmeza. Y sabe delicioso frío. A mí me encanta frío. Pero no pude esperar. Bueno. Perdón. Sé que no debo de hablar con la boca llena de comida. Y bueno, espero que este video y esta receta les haya gustado. Este es un pie que me recuerda mucho a mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Era un pie que mi mamá hacía y la verdad es que cada que tengo la oportunidad de hacerlo y de probarlo me trae muchos recuerdos, muchas memorias que son muy muy bonitas y quería compartirlas con ustedes. Entonces bueno, espero que este pie también les ayude a ustedes a crear nuevas memorias con su familia. ¿Por qué no? No olviden que las recetas que yo les doy son ingredientes base, digamos, ustedes pueden adaptarla a sus gustos y a sus necesidades y las de su familia y espero que así lo hagan. Recuerden que si hacen alguna de las recetas que yo aquí les comparto, se los agradecería bastante si me dejaran saber si lo probaron, qué tal les pareció. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Por favor, si disfrutaste este video y esta receta, compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus seres queridos. Guárdalo en tus favoritos para que puedas tenerlo ahí para cuando desees recrear esta receta. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y buen provecho. Bye.